Muerte, tristeza y desolación. Es el panorama en la franja de Gaza luego de que Israel ordenara el asedio completo en ese territorio al tercer día de haberle declarado la guerra al grupo islamista Hamas, de los cuales su mayoría de militantes viven escondidos, siendo los civiles los más afectados. Mi familia fue completamente aniquilada, 14 personas, todas bajo los escombros. Nosotros sacamos a 12 personas y el resto todavía está debajo. Las fuerzas israelíes atacaron el edificio sin previo aviso, no nos permitieron evacuar, no dijeron nada. De repente escuchamos el ataque aéreo y corrimos hacia el edificio cuando descubrimos que se derrumbó por completo. Se estima que unos 2,3 millones de palestinos viven en la franja de Gaza, densamente poblada, empobrecida y ahora sin acceso a agua, gas ni electricidad. Luego de que Israel ordenara el corte de los servicios que son mayoritariamente suministros desde territorio israelí. Y mientras algunos se resguardan, muchos otros han decidido huir, una situación que preocupa a la Agencia para Refugiados de la ONU, luego de asegurar que vive uno de los momentos más difíciles de su historia, con conflictos activos en Sudán, Ucrania y ahora el de Israel y Hamas. La tarea que han confiado a ACNUR se encuentra en un momento crítico. El mundo está cada vez más dividido, fragmentado y encerrado en sí mismo. Demasiados políticos describen la cooperación como una capitulación. Fomenta guerras culturales para dividirnos en nosotros y ellos. La organización asegura que tiene un déficit de más de 650 millones de dólares y espera que 2024 sea aún más complicado, mientras que el drama y la violencia siguen aumentando para los más indefensos.